Ahí está justamente, vamos a mostrar el momento en que este hombre fue a cargar combustible. Alexis, contanos. Hola Mercedes, hola Aníbal. Bueno, fuerte el dispositivo policial que ustedes van a observar ahora. Está la dirección de policía, el personal de investigación, estamos en la comisaría primera de la ciudad de Cacupé, lugar en donde la fiscal ordenó permanezca recluido, pero en instantes más, él va a ser trasladado para la inspección médica correspondiente y en tal sentido, bueno, se aguarda ese momento de la salida. Teniendo en cuenta que en su momento se había hablado de que estarían involucradas organizaciones criminales antagónicas, rivales como el Cran Rotella y así también el primer comando capital y la presunción que tienen los investigadores de que se trataría de una disputa por la territorialidad. Bueno, finalmente se explica este procedimiento. Fíjense en este detalle no menor. Aparentemente en el sitio en donde fue encontrado el sujeto sospechoso también había una especie de plantación y no precisamente de suico Aníbal Mercedes. Sí. Ah, yo pensé que... No, esa es la... No, 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 no es remedio para el mate. Ah, yo pensé que era un ya uneteca. Soy muy benevolente de pensamiento, yo pensé en serio que era un poja llana. Ah, no, no, tampoco no. No es para el mal de estómago entonces. No, no, no es para... No es el suico. Ah, hay que secar un poco más este. Y por qué no también convertirlo en aceite. Ah, y para eso nomás era... Tiene un uso terapéutico, sí. No pienses mal. Pero, ¿y la planta se va como evidencia? No, no, no. ¿Qué hace la planta ahí? Sí, sí, porque en el lugar en donde fue encontrado, en el lugar en donde fue encontrado durante este procedimiento, también había esta plantación. ¿Dónde fue detenido ahí? En esta plantación. Ahí en Curuguay. Él fue detenido acá, sí, sí, en la zona, porque recordará inclusive, Aníbal Mercedes, que él estaba oculto y se había mencionado que no había salido de la zona. Sí. No había salido de la zona y estamos observando las primeras imágenes, este procedimiento a cargo del comisario Vidalet, que se encontraba siempre en el departamento de Cordillera, una casa de construcción rural, es lo que podemos notar. Además de encontrarse esta planta, también hallaron un arma rústica. No sé, estamos compartiendo las imágenes. Sí, estamos viendo. Es un arma, sí, es un arma rústica. Voy a pecar de ignorante si hablo de calibre o si hablo de cosas específicas, pero es esa de un tiro. De fabricación casera, parece. Lo que vemos en películas, no, 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 es una clásica Mercedes, si te fijas, es muy similar a las que utilizaban los piratas en las películas. Ah, sí, 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 sí. Esa pistola con mango de madera, más o menos así, ¿verdad? Sí, ese tipo de arma. ¿Mosquetón? ¿Puede ser un mosquetón? De colección. Ah, de colección. Sí, pero... Un mosquetón, sí, señor, un mosquetón, es muy parecido a un mosquetón. Tú y Shai Rosariel le hayan de buscar a dónde? Vos sabes que tiene varios antecedentes penales, Aníbal, y justamente se trata de eso, el análisis primario que hacía la Policía Nacional, guarda relación con la disputa por la territorialidad de la droga en el departamento de Carahuatay, perdón, en la ciudad de Carahuatay, departamento de Cordillera, y llama mucho la atención la penetración específicamente de la cocaína en ese sector. Pero bueno, de eso y mucho más vamos a hablar en instantes con el comisario Vidalet. Quiero destacarle, ustedes van a ver y notan, es fuerte el operativo policial montado. Estamos hablando de que la víctima aparentemente se había iniciado en el clan Rotela y de que el victimario habría sido bautizado, según siempre, en la fuente policial del primer comando capital. Y saben de esa disputa, no solo de territorio en la cárcel, en las cárceles, sino también en lugares en donde proceden con la distribución de drogas. Aquel es el calabozo, ya vemos algunas conversaciones previas que se están dando entre los agentes de la Policía Nacional, el personal especializado también. Y bueno, en cualquier momento se va a producir la salida del mismo y ahí vamos a tratar de acceder, si es que quiere, también a su versión de los hechos. Perfecto, volvemos contigo en ese momento. Gracias, Alexis.